Yo le voy a dar un video de entrenamiento acerca del monitor del Forex dentro del programa del Forex AI Como pueden ver aquí tenemos una gráfica, una tabla como tal de diferentes cuotas, diferentes pares y básicamente la relación del FX Monitor es básicamente un gráfico numérico del Wizard y se lo voy a explicar, por ejemplo vamos a escoger un par de monedas, por ejemplo el Pound y el Dollar y vemos aquí que tenemos diferentes columnas, la columna de Symbol es el par de monedas como tal el Bit es el precio de venta, Ask es el precio de compra, LMSE significa Long, Mid, Short Entry MA es Moving Average, M1, M2, M3 es Momentum 1, Momentum 2, Momentum 3 BS es Buying, Compra, SSL, Venta y la B es Volatilidad por ejemplo el Pound y el Dollar vemos que tiene un número rojo negativo básicamente si está en un número bien sea rojo o verde me está dejando saber que si yo voy ahora mismo al Wizard como tal mientras hay un número rojo ya yo sé que está en la sección roja del Wizard como tal si veo un número verde ya yo sé que está en la sección verde, como sé eso ya por los colores por ejemplo el Pound y el Dollar veo que tiene un número 11 rojo si yo me voy al Wizard yo veo que las últimas velas contando desde esta que está aquí hacia el lado izquierdo las últimas 11 velas han sido en el lado rojo es por eso básicamente que tenemos un número 11 en rojo básicamente esta columna te va a explicar, te va a dejar saber de que las últimas 11 velas en el Pound-Dollar han estado en la sección roja, en el dólar canadiense las últimas 38 velas han estado en la sección verde Momentum 1, 2 y 3 vemos que está en el 33, negativo 30 y negativo 26 si yo me voy al Wizard estos son los Momentum, Momentum 1 es el lado izquierdo Momentum 2 el del medio, Momentum 3 el del lado derecho, negativo 30 alrededor, negativo 33 y me imagino que un negativo 25, 26 por no dejar que es básicamente lo que dice aquí 27, más o menos el BS está en negativo 40, obviamente si está en un número negativo ya sabemos que está en el lado de 20 si hay un número positivo ya sabemos que está en el lado de compra por lo tanto el Pound-Dollar tiene un negativo 40 si yo me voy al Wizard, al Buy y al Selling veo que está en el negativo 40 de lo contrario puede que esté en el lado verde mientras cuando haya un número positivo la B, la volatilidad y veo que el Pound-Dollar tiene un número 23 en la volatilidad como tal si yo me voy al Wizard, veo que la volatilidad es esta y está alrededor de unos 23, 25 por no dejar ahora, todo este gráfico que vemos aquí es dependiendo del Wizard como tal del periodo que uno tenga en el Wizard si yo cambio este periodo a cualquier otro, bien sea de 15 a 60 minutos pues obviamente toda esta información del monitor me va a cambiar como pueden ver aquí el Pound-Dollar no es un número 11 rojo sino más bien un número negro color negro es el número 4 que quiere decir que cuando es un color negro está en la sección amarilla que es en esta área que está aquí donde está indeciso si subir o bajar así es más o menos como funciona el monitor como tal es un gráfico numérico que básicamente te deja saber cómo se encuentra el par de monedas en el Wizard de acuerdo al periodo que uno tenga seleccionado en este gráfico como tal que se encuentra el par de monedas en este gráfico como tal que se encuentra el par de monedas en este gráfico como tal que se encuentra el par de monedas en este gráfico como tal que se encuentra el par de monedas en este gráfico como tal